Hola, bienvenidos hoy voy a resumir el capítulo 10 de la serie mía es la venganza que emitieron esta tarde a las 15.45 en Telecinco. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 2.400 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 2.500 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. La llegada del nuevo chef al restaurante Los Olivos ha hecho que Fernando se ilusione, por lo que trata de convencer a su madre para que aumente el presupuesto de la cafetería del club y convertirla así en un restaurante de referencia, como le ha sugerido el nuevo chef. Después de meterse en el bolsillo a Fernando y a la propia Sonia Hidalgo, Orson prepara un suculento menú para la cena más esperada e importante del club a la que asistirán los influencers más importantes de todo el país. El plan de Orson ha salido perfecto. La fiesta es un auténtico éxito y todos felicitan a los organizadores del evento y, en especial, al nuevo chef del restaurante. Ya en un lugar más íntimo, Fernando espera a Orson para celebrar con una cara botella de champaña las buenas críticas recibidas. Fernando se deja llevar por la atracción que siente por Orson y le besa en la boca. El hijo de la jefa no tarda en arrepentirse de lo que ha hecho y sale corriendo de la habitación en la que ambos se encuentran. Sonia Hidalgo dirige con firmeza y mano de hierro Los Olivos, el exclusivo club deportivo de su propiedad. En la gestión del negocio le ayudan Fernando, su hijo menor, y Olivia, su primogénita, con la que tiene una compleja relación. Nada se decide en Los Olivos sin que pase por Sonia Hidalgo, la poderosa y atractiva propietaria de este exclusivo club deportivo. Es una mujer poderosa, autoritaria, exigente e implacable que guarda celosamente un secreto, una tragedia sucedida hace 20 años que aún la persigue. Marcada por su pasado junto a un marido maltratador, Sonia no ha sido capaz de confiar en un hombre desde entonces, ni siquiera en su abogado, Alejandro Alonso, por el que se siente atraída. La obsesión de Sonia con el poder y el dinero le hace llevar al límite de la legalidad sus negocios y busca el apoyo del que podría ser su futuro suegro, alcalde de la ciudad, para conseguir unos terrenos. Aunque el alcalde está dispuesto a ayudar a Sonia, decide advertirla de que no está dispuesto a jugársela y le pide que actúen con mucho cuidado para que nadie les descubra. Por otro lado, Pedro le exige a Sonia ganar un porcentaje mayor del negocio que se traen entre manos. Sonia se la juega a Pedro con un negocio que tenían a medias. Sonia no está dispuesta a dar su brazo a torcer, lo que hace que Pedro decida amenazar a la empresaria. O me dais lo que pido, o hablo con el propietario de los terrenos y le digo que pensáis enriquecernos a su costa recalificando los terrenos. Seguro que él os pide más que un mísero 10%, le dice a modo ultimátum. Para que el negocio le dé todo el dinero que ella había planeado, Sonia se la juega y hace el negocio por su cuenta y sin contar con el que iba a ser su socio principal. Sonia y Pedro se encuentran en el club Los Olivos y él la advierte de que algún día pagará por todo lo que ha hecho y por haberle arruinado la vida. César, el hombre que está a punto de vender sus terrenos a Sonia, recibe una llamada anónima que le advierte de que todo se trata de una estafa por parte de la empresaria para enriquecerse todavía más. El encargado de hacer la llamada en Mario, que además aporta una grabación como prueba que termina de convencerle para que no firme la venta de sus terrenos. Dos décadas después del terrible accidente que sufrió y que cambió su vida y la de su hija Olivia para siempre, Sonia es la influyente y poderosa propietaria del exclusivo club deportivo Los Olivos y la niña a quien salvó, Olivia, la hija que a pesar de sus intentos nunca logra satisfacer las expectativas de su madre. Ninguna ha podido olvidar esa trágica tarde y ambas ignoran que el pasado vuelve para destruirlas. Mario, un joven atormentado a quien aquel desgraciado accidente arruinó su vida y truncó sus sueños siendo un niño, está dispuesto a ejecutar un estudiado plan de venganza para hacer sufrir a Sonia y Olivia tanto como le hicieron padecer a él. Los motivos por los que Mario quiere vengarse de Sonia Mario le cuenta a Lola todo lo que le ha pasado y lo mucho que le hizo sufrir Lola Hidalgo en el pasado, motivo por el que ahora quiere vengarse de ella y de toda su familia. ¡Gracias!